Obviamente en la comedia me siento como pez en el agua Pero siempre me han gustado los riesgos Hacer otras cosas A los 16 fue mi primera obra profesional En una obra para niños que se llamó La Vaca, la Capa y la Zapatilla Donde yo hacía de la Vaca No tenía texto, era simplemente una Vaca Estaba en el taller de teatro del colegio Había llevado un taller en el verano también de teatro Y el profesor de este taller Que fue Javier Echevarría Después me dirigió una obra Y me llamó para ser parte del elenco Yo estaba en quinto secundaria No tenía idea de lo que iba a ser de mi vida No había contemplado la actuación como una carrera Fue algo que se fue dando De pronto hice otra obra Me metí en un taller un poquito más profesional De ahí me llamaron para otra obra Y me llamaron para hacer televisión De ahí lo estudié ¿Y ahora sí lo tienes claro? Sí, porque ya hace 10 años que lo hago Y no sé hacer nada más Entonces es como que... Es curioso porque ahí solamente soy actor O sea, yo no soy parte del equipo creativo Los creativos son Gonzalo y Bruno Pero cuando nos juntamos a ensayar con Guillermo A veces fluyen otras cosas Que creamos nosotros Y ellos lo incorporan en el guión Y ha habido un par de capítulos En los que yo he dado las ideas para los guiones Pero solamente dos capítulos Lo de los cinefilos ha tenido más alcance 4.000 personas al mes 8.000 personas que te han visto En tu obra súper exitosa De dos meses 8.000 personas Con un video puedes llegar a 50.000 60.000, 70.000 Entonces, claro, eso se puede ver Como que eso es más exitoso Me gusta que mi trabajo se vea O sea, si hago una obra de teatro Me gusta que la gente venga Y vea la obra de teatro Y vea lo que estoy haciendo con mis compañeros Bueno, lo leí en el colegio No la obra original Porque en el colegio es muy raro Que te manden a leer la obra original Siempre leemos como resúmenes O versiones más cortas Y lo estoy leyendo Pero no lo he terminado todavía Debo hacer esa confesión Le dicen que está loco Que está demente Tratan de detenerlo Pero él sigue fiel a su sueño Y a su ideal Que es lo bonito Y creo que por eso Don Quijote ha pasado Más de 400 años En la obra hacemos de cuatro actores Que nadie llama Nadie contrata Para hacer teatro A pesar de que les dicen Que no tienen talento A pesar de que les dicen Que no sirven para hacer teatro Ellos quieren hacer Y ese es su sueño Y finalmente lo logran Juntándose y trabajando en equipo Es la interpretación Que estos cuatro actores Hacen del libro Y aparte también está adaptada Para un público familiar Para los niños Invito a toda la gente De Perú 21 A ver Casi Don Quijote En el Centro Cultural De la Católica Los sábados y domingos A las tres y media de la tarde Música 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 Gracias por ver el video.